Guayaquil está de fiesta, faltan pocos días para conmemorar los 483 años de su fundación y son algunos de los eventos que se han preparado en su honor y por ejemplo, este fin de semana se llevará a cabo el segundo festival gastronómico Guayaco en el Garzo Centro. Francisco Obregón, el subadministrador del centro comercial, se encuentra junto a Andrea Ugarte, propietaria del restaurante El Chef. Ellos nos visitan para darnos los detalles de esta iniciativa culinaria. Quiero darle la bienvenida en boga a los dos, es un gusto tenerlos por acá, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Qué bueno, qué bueno tenerlos por acá, aunque nos tienen torturados acá con el olor de toda la comida que nos han traído. El centro comercial Garzo Centro ha realizado algunas modificaciones en su infraestructura y entre ellas está la remodelación de su patio de comidas. Vamos a hablar sobre estas innovaciones. Sí, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por recibirnos en su prestigioso programa. Este sí, desde hace aproximadamente un año y medio venimos haciendo cambios, hicimos lo que es la parte del piso, con el cambio adoquinado de un mejor tono, también hemos adquirido lo que son sillas, mesas, para que todos nuestros visitantes pues estén mejor ubicados y cómodos. Sí, aparte de eso, nosotros construimos una cubierta que nos ayuda con el tema del sol y de la lluvia para que todos estén en una mejor acogida. Perfecto. Ahora, ¿con cuántos locales cuenta el centro comercial y además también qué tipo de comida ustedes poseen y ofertan en el mismo? Sí, el centro comercial cuenta con 147 locales divididos en dos etapas. Del parque central hacia la izquierda tenemos a Super Éxito, esa es la primera etapa, y la segunda etapa desde el parque hasta Sana Sana y Bombón. Ah, perfecto. Ahora, quiero que nos cuenten un poquito más sobre este segundo festival que están desarrollando. Sí, verá, nos unimos la administración del centro comercial, los arrendatarios y copropietarios, con los arrendatarios del patio de comidas. Entonces, hemos organizado el segundo festival de comida gastronómica, de comida típica huayaca, en honor a la fundación de Guayaquil. Ya, ¿y cuántos patios de comida hay en el patio? ¿Cuántos locales de comida? Tenemos 11 locales. Son 11 locales, perfecto. Y uno de ellos es el Chef. Exactamente, el Chef, el cual es el local más antiguo en lo que es el patio de comidas. ¿Cuántos años tienen por ahí? Cuenta con 24 años. ¡Guau! Sí, una buen tiempo, un buen tiempo ahí en el Garzocentro, ya el inaugural. Ya, hoy nos han traído algunas opciones que están dentro del menú del festival. A ver, que nos cuenten, por favor, qué tenemos. Así es. Bueno, en este segundo evento del Festival Gastronómico Huayaco, contamos con 10 locales del patio de comidas en el cual vamos a participar y vamos a servir diferentes comidas como estas que tenemos aquí, que es el seco de chivo, aquí tenemos la fritada, el caldo de salchicha, corbiches, el ceviche de camarón y bolones. Bolones. Exactamente. Todo típico, qué rico, a propósito de las fiestas, es lo que nos ha traído. Pero además de esto que vemos acá, ¿qué otros platos ustedes van a elaborar? Claro, tenemos en total 22 platos que vamos a participar, porque no solo solemos los restaurantes, sino también las cafeterías, en el cual las personas podrán degustar el plato que uno mismo desee, pues la persona que desee servirse. Pero además de lo que estamos viendo acá, ¿qué también vamos a poder encontrar? Claro, tenemos guatita, guatita, tenemos encebollados, ceviche mixto, pescado, que es la corvina típica de huelequil. Tenemos también diferentes sopas como el caldo de gallina, el caldo de bola. Tenemos también la rica comida como es el encebollado, bueno, como decía. También tendremos helados. Todo lo típico, entonces. Helados, también hay ricos helados en uno de los locales que preparan, se va a llamar guayaquil, el cual va a estar hecho con vainilla y con chicle. Ah, perfecto, entonces ahí salen los colores, qué rico. Exactamente. A ver, ¿cuál es la especialidad del restaurante El Chess? Nuestro local cuenta con un plato típico que es el caldo de bolas, el típico caldo de bolas que nosotros preparamos, porque la gente nos pide justamente los días miércoles y los días sábados, pero también a veces las personas nos piden hasta los domingos. Porque el centro de comidas, gracias a Dios, el patio de comidas atendemos de lunes a domingo. Tenemos esa actitud de trabajar de lunes a domingo. Bueno, quiero contarles también que no solo habrá gastronomía, sino también habrá otras actividades, y por eso le voy a preguntar cuál es la agenda que tienen preparada para este segundo festival. Sí, verá, nosotros nos hemos preparado desde hace tres meses. Hemos pedido la colaboración, aparte de nuestra seguridad privada, que contamos con 10 guardias, que están 24 horas. Le pedimos el apoyo a la Policía Nacional y a la ATM. Ellos nos van a ayudar con el orden. El centro comercial cuenta con más de 300 parqueos. Eso es para que todos nuestros visitantes se sientan cómodos, todo esté en orden y con la seguridad del caso. ¿Y cuál es el horario también de atención? Ya, el horario de atención para este domingo 22 de julio es desde las 10 y media de la mañana hasta las 18 horas. Dentro de la agenda nosotros tenemos artistas invitados, tenemos el conjunto de obras de teatro y música del Colegio Santa Luisa de Marilac, que pertenece a la Junta de Beneficencia, y la prestigiosa Janina Murga, con su Academia de Música, nos va a deleitar con el arte que tienen ellos. Ah, bueno, entonces van a poder disfrutar grandes y chicos. Se puede disfrutar en familia. Así es, algo muy importante para que todos los adultos estén cómodos degustando de sus platos, tenemos una área que es para niños, donde va a haber caritas pintadas, juegos infantiles, tómbola y obras de teatro, para que ellos también tengan su espacio y los adultos también puedan disfrutar. Quiero agradecerles a los dos por habernos acompañado, desearles el mejor de los éxitos en este segundo festival, que les vaya de maravilla, y la invitación ya está hecha para nuestros amigos televidentes. Un gusto. Un gusto bien bonito, con samobares, así todo bien elegante, como se merece recibir a Guayaquil en estas fiestas. Perfecto, la invitación está hecha, como les decía, amigos televidentes, ya lo saben, ustedes tienen una cita desde este fin de semana, y quiero aprovechar para invitarlos a que visiten nuestra página web, en ella pueden encontrar todas las notas, esta y todas las entrevistas que realizamos en el programa, www.telerama.se, busquen la sección en boga, y tienen toda la información en la página web. Gracias.